Hay una noticia que además teniendo aquí al señor Simón es importante porque hay que acordar la amistad que tenía con el señor Hidalgo. Dice la noticia, así se fraguaron las amistades rentables de Begoña Gómez en Sapetersburgo. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, llevaba un año dirigiendo el IE Africa Center. Cuando en enero de 2019 Pedro Sánchez prometió a la OMT una sede gratuita durante 75 años en una zona privilegiada de Madrid. Además de 24,4 millones de euros en reformas. Este gesto antecedió la creación de la Academia de Turismo, una plataforma internacional para formar directivos en turismo en todo el mundo. La presentación oficial de esta iniciativa se dio en un contexto muy particular. La asamblea de la Organización Mundial de Turismo en Sapetersburgo, celebrada en septiembre de 2019, donde coincidieron Gómez, Javier Hidalgo, CEO de Globalia y Víctor Dallama, comisionista vinculado a la trama de Coldo y asesor de Globalia. Señor Simón, que son siempre los mismos, Aldama, Hidalgo, Begoña y ahora sale también ya el georgiano, el de la Organización Mundial de Turismo. Y encima en Sapetersburgo, donde esta señora se quedó a solas con Hidalgo, que luego encima tiene un rescate multimillonario de una empresa que algunos dicen presuntamente que estaba en quiebra y no podría tener SRS. Bueno, sin presuntamente, solo hay que analizar sus cuentas. Técnicamente estaba quebrada. Quiero dejar claro lo de la amistad, porque el otro día hasta me regañó mi mujer. Y entonces le tuve que explicar que era antes de haberla conocido. Llevo casi 20 años, 20 y tantos años que he casado con mi mujer. Y esto era pues la juventud, pues la noche de Madrid te juntabas con mucha gente. Ah, digamos, no con Begoña Gómez, sino con Javier Hidalgo. Con Javier, con Javier, sí. Y con más gente, o sea, quiero decir, yo reconozco que conozco a mucha gente de izquierdas y el otro día me recordaban también que cuando gana Pedro Sánchez en la discoteca de un amigo mío se celebra la primera victoria de Pedro Sánchez, que estaban todos estos. Si quieres te lo cuento ya al final del programa. Pero lo importante de todo esto es que yo, en ese sentido, coño, pues no estoy de acuerdo ni con la manera ética ni moral de hacer estas cosas, pero reconozco que el Partido Socialista cuida muy bien a los suyos. O sea, les hincha ganar dinero. Es una cosa, la corrupción que tienen en sí mismos, ellos y todo su entorno, y además les da igual. Ya sabes que esa noche, yo ya te he dicho, apuesto por Javier Seguro. ¿Qué pasó en San Petersburgo? En San Petersburgo apuesto por Javier Seguro, el que quiera entender que me entiendas. Lo tengo clarísimo. ¿Qué quiere decir usted? Apuesto por Javier, que cada uno entienda lo que quiera. Pero apuesto por él, por lo menos por el que creo que el que tuvo retuvo, y este tuvo mucho. Dicho esto, cuando tú mezclas amistad, negocios, política y dinero, vamos a ver, que es que había 200 millones de por medio. No estamos hablando de tonterías, estábamos hablando de una compañía que crea su familia, que crea su padre, junto a su tío, y que a él en determinados momentos le aparta a su padre, es el propio que le aparta, le manda a Miami y le quita de en medio, porque como gestor era un auténtico desastre. Era un auténtico desastre. O sea, de irse de fiesta a Ibiza con los amigos y meterlos todos en business tres aviones. Así no se puede elegir una compañía. ¿Cómo te salvas de esto? Porque al final, claro, le gusta muy bien, muy bien, claro, pues con tus amistades. ¿Cómo te...? Vamos a ver, si no solo en Europa, si cualquier compañía que trabaja con Venezuela le habían consignado el dinero en Venezuela y no lo podía sacar, le ha pasado a Iberia, le ha pasado a muchas otras, a muchos bancos. ¿Cómo lo sacan? ¿Necesitan algo físico para sacarlo? ¿En qué aviones volaban los del SIC cuando no volaban en avión de... Me refiero a cuando no volaban en avión de Venezuela o en sus jets privados? ¿Con qué lo...? Perdón, los Falcon, que no son jets privados. Disculpenme. Con Europa. Con Europa. ¿Qué línea se ha asociado...? Vamos a ver, en Marruecos hay una línea aérea que se ha asociado a Europa para hacer viajes de África desde Marruecos a toda Europa para... Y porque no tenían licencia, no le daban licencia. ¿Con cuál ha sido? Con el Europa. Bueno, pues es que es corrupción en todo lo que tocamos. ¿Lo han hecho de manera legal? Sí. ¿Es poco ético? Sí. ¿Es poco moral? Sí. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Yo no las consigo, tampoco me lo planteo. Y dice que usted que es legal. Lo último que ha salido, lo que pasa es que como todos los días salen cosas y lo va tapando otros escándalos, otros escándalos, otros escándalos, o sea, si a una línea marroquí no le dan licencia para operar en Europa, dice, no te preocupes, esto lo solucionamos en la Moncloa, dice, no te preocupes, esto se soluciona muy rápidamente. Te asocias a Europa y ya tienes licencia de vuelo para entrar en Europa con todos los aviones y mover todo lo que quieras. Y las mercancías se mueven en aviones. Que blanco y en vasija leche fija, que decía mi abuela. Señora Rubio. Bueno, yo decir que lo sorprendente es eso, que no dimitan, que no se vayan, o sea, lo tienen tan claro, que tienen las dos patas que necesitan para seguir manteniéndose, que son, como bien ha dicho Fran, lo bien que tratan a los suyos en el sentido de que reparten el dinero público con esa prodigalidad que hace que el dinero no sea de ellos. Claro, se puede repartir extraordinariamente con una facilidad enorme porque no es de ellos y toma, ahora mi amigo, venga, esta 200.000 euros, el otro 1.000.000 de euros, venga, que no falte la alegría. Eso por un lado, con lo cual tienen un montón de gente que de una forma u otra se beneficia de eso. Y luego, el otro problema son los famosos votontos. Esa gente que está dispuesta. ¿Quiénes son los votontos? Pues las personas que amparan y que votan a este partido y están dispuestos a creerse lo que digan los mayores sinvergüenzas del reino sin investigar nada. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Estaba oyendo yo a este infoblogger que decía, si es que lo malo va a ser que va a haber un momento en el que van a terminar con la causa de Begoña, la van a sobreser, y un montón de gente va a decir, claro, esto era, pues eso, el fango de la alta derecha, cuando, cuando realmente, o sea, consiguen a base de eso, de que hay tantas noticias y sobre todo, que es que hay gente que es que les crea a pie juntillas. Eso es una cosa que ha conseguido, pues eso, el foro de Puebla y esta gente, que llamamos de izquierdas, no sé bien por qué se les llama de izquierdas, pero es verdad que son la tradicional izquierda, pero que en este momento son una banda de maleantes, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver aquí, son, pues eso, una banda de maleantes, y hay un montón de gente que porque llevan ese cartelito de izquierda, están dispuestos a creerse todas las mentiras que les cuenten, a tragar las cosas más inverosímiles. Entonces, pues tenemos ese problema, porque no solo están dispuestos a soportar que Sánchez les mienta y hoy diga que hace una cosa, al día siguiente dice que hace otra, y es que una vez era Pedro Sánchez, otra vez es el marido de Begoña, otra vez es el señor presidente, como si tuviera ahí, en fin, que parece la Santísima Trinidad. Es que el problema que tenemos es eso, es cómo han conseguido que las etiquetas funcionen y que hay un montón de gente que diga, uy, la ultraderecha, aunque lo que las personas con la etiqueta ultraderecha digan cosas completamente sensatas, razonables y justas, y sin embargo, ah, la izquierda, y resulta que están haciendo cosas absolutamente delictivas. Sí, hay una cosa que ha comentado Fran, que me parece muy interesante y que tengo que poner en relación con uno de los temas que estamos llevando, con manos limpias, que es precisamente el caso Morodo, que el caso Morodo pasa desapercibido. Como ha dicho Alicia, es que son tantos los escándalos ya que está generando la izquierda. El caso Morodo, hay que recordar a la gente, que era el embajador de España en Venezuela que tendría un chiringuito, presuntamente, o mafioso, no sé si está condenado ya. No, tenemos el juicio ahora en octubre, es el primero de los juicios, que va a haber este señor, el embajador en Venezuela, se le acusa de un montón de delitos, en una causa en la que la única acusación popular ha sido el sindicato de manos limpias. Y lo curioso es que, claro, ¿de dónde sacaba el dinero esta gente de PDVSA, de Venezuela? Recordemos que este señor lo nombró Zapatero, es decir, que Zapatero lo nombra, y recordemos también que coincide el nombramiento de este señor y su presencia en Venezuela con el cambio de actitud del reino de España en relación a Venezuela, a una Venezuela que vaya camino de la tiranía, porque esto no es una dictadura, una dictadura tiene reglas que tiene que cumplir incluso el dictador. Esto es una tiranía, es decir, que las navidades las hacemos en 1 de octubre porque queda el tirano y se hace en 1 de octubre, por la razón que sea. Como si mañana quiere decir, van a haber 7 navidades al año, porque yo quiero, porque me gusta mucho la navidad y tal. Entonces, este es el problema. Y claro, y esto es tremendo, ¿por qué? Porque sí que es cierto, como tú decías, que estamos ante una izquierda globalista que se ayudan unos a otros, se financian unos a otros y utilizan lo público de cualquier país para repartirse entre todos ellos como si fueran bienes privados que puedes regalar. Porque pensemos una cosa, Venezuela que es un país rico en recursos, es un país donde la gente, bueno, gana salarios de 30, 40 y 80 euros al mes. Viven con eso, mientras que la petrolera y la superempresa de Venezuela ha estado regalando el dinero a socialistas, incluso españoles. Que no pueden justificar por qué se llevaban ese dinero de Venezuela. Y esto es lo grave. Entonces, con este tipo de izquierda, que es una izquierda bolivariana absolutamente, hay que luchar. Es decir, porque con esta izquierda no puede haber un régimen democrático que se mantenga. Eso es.